He visto al otro país descalzo en el arena con ojos de cunumí preguntándonos por la dignidad He visto al otro país vestido de soledad durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear He visto al otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad Lo he visto jugándose entero por los demás de blanco a español o no, déjenlo pasar, déjenlo pasar Lo mire soltar su esperanza al viento como una pandoria de sol en vuelo Lo mire volver del trabajo incierto con el puño alzado Lo sigo viendo, lo mire pelear defendiendo un sueño Lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente Lo sigo viendo, lo sigo viendo He visto al otro país de nuestros hijos, mi amor En la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo Me duele de voz decir, en la cantora que soy En la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez He visto al otro país, buscándose el porvenir De adolescente lo vi por la primavera, queriéndose En tanto vuelve a nacer, me gusta sentirlo así Que nadie pueda con él, déjenlo vivir, déjenlo vivir Lo mire soltar su esperanza al viento como una pandora de sol en vuelo Lo mire volver del trabajo incierto con el puño alzado Lo sigo viendo, lo mire pelear defendiendo un sueño Lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente Lo sigo viendo, lo sigo viendo He visto al otro país Lo sigo viendo, lo sigo viendo